Hola Pedro, hola a los amigos de Motos Argentina, estamos acá en CADECOM, estamos participando de la nueva comisión de CADECOM, mi nombre es Noelia López Oliva, soy representante de Cicles Motoshop, soy la nueva secretaria de la Cámara, estamos acá para asumir un nuevo mandato, nuestra Cámara lleva 9 años, es un orgullo para nosotros poder participar de esta Cámara que nos permitió crecer, desarrollar a nuestro sector, a todos nuestros concesionarios, intentamos buscar soluciones para hacer fuerte a nuestro sector, tenemos el apoyo incondicional de CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que cumplen junto a nosotros un rol muy importante en el desarrollo de nuestra actividad, también contamos con la participación de las terminales, que siempre nos han apoyado en estos 9 años, y bueno, felices y contentos de estar acá entre amigos y festejando un nuevo año de gestión que empieza. Bueno, yo lo que nosotros les ofrecemos desde CADECOM es que se sumen a nuestra Cámara, nuestra Cámara busca lograr políticas y soluciones a todos los concesionarios, desde el punto de vista registral, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista normativo, intentamos buscar soluciones, juntarnos, tratar los problemas que tenemos todos y unirnos, que creo que lo más importante que tenemos que buscar es unir a los concesionarios para poder pensar entre todos soluciones a la diaria que tenemos en nuestros comercios. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pedro, un beso.